Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Para ti, para ti, para todos Pero nunca, me abandones, cariñito